¿Qué es la posibilidad de las exportaciones? 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 ¿Marcando tendencia? ¿Marcando tendencia? ¿Y ahora qué tienen que esperar ustedes? No, ahora lo que hacen es el informe final y ver si... porque en realidad lo que vinieron a hacer, como te decía antes, no fue habilitar la planta, que sí lo que hicimos después de tantos años de esfuerzo económico y de estar y de trabajar, lo que ellos venían a hacer era auditar a Argentina a través de una planta. Si sale la aprobación a nivel país, ahí la planta automáticamente queda habilitada. Pero una vez más, lo que hacen ellos es no venir a ver si AGLH hace bien las cosas, sino ver cómo es la producción en Argentina. Colmena, sala de extracción y sala de fraccionamiento que nosotros reunimos las tres puntas de lo que es la integración vertical. Entonces esa es un poco la idea. Hay que esperar, sí, llevará un tiempito y ahí nos dirán por sí o por no. La idea es que sea por sí, ¿no? Tanto trabajo estaría... Se culminaría hoy.